Bienvenidos a esta aventura. A partir de hoy sabrás cómo integrar multijugador en tus experiencias de realidad aumentada. Usando las funcionalidades más avanzadas de Lightship ARDK, aprenderás a conectar y sincronizar varios jugadores en un mismo espacio, donde cada uno podrá generar y controlar su propio personaje. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción, junto con los links a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. En Unity Hub, creamos un nuevo proyecto. ARDK soporta Unity 2021 y 2022, pero se recomienda usar estas versiones. Yo usaré Unity 2022.3.10. Seleccionamos, plantilla 3D, damos un nombre, Cher AR, ARDK y creamos el proyecto. En Unity, para importar ARDK, Window, Package Manager y aquí importaremos y actualizaremos todos los paquetes que necesitamos, empezando con Visual Scripting. Actualizamos. Ahora sí, para importar e instalar ARDK, pasamos a la documentación, link en la descripción. Acá encontraremos el link de Git del paquete UPM, pero para importarlo usando este link, deben tener Git instalado. Si no tienen Git, pueden descargarlo directamente e importarlo usando Tarbal. Yo lo haré a través de Git. Copiamos este link. Volvemos a Unity. En Unity, clic en Más y luego Añadir paquete desde Git URL. Pegamos y añadimos. Aceptamos que se reinicie ya que usa el nuevo sistema de inputs. Perfecto, ya tenemos ARDK. Ahora debemos añadir el módulo de Cher AR, el módulo de multijugador. Volvemos a la documentación. Copiamos este link y lo añadimos de la misma manera. En este punto, ya tenemos el plugin y el módulo de Cher AR. Como también importaremos los ejemplos, añadiremos otro paquete, pero esta vez usando el nombre. Clic en Más, Añadir paquete desde el nombre y escribiremos com.unity.vectorgraphics y añadimos. Ahora, para importar los ejemplos, volvemos a la documentación. Link en la descripción. En esta página encontraremos todos los detalles de cada uno de los ejemplos. Para descargarlos, descargarlos, vamos a ir al link del repositorio, abrimos y aquí lo descargaremos como archivo zip. Una vez descargado y descomprimido, abrimos la carpeta assets, seleccionamos samples y RCA. Arrastramos a nuestro proyecto de Unity y lo soltaremos en la carpeta assets. Genial, ahora sí tenemos todo lo que necesitamos para empezar, pero antes configuraremos el proyecto. File, Build Settings, seleccionan la plataforma Android o iOS, seleccionaré Android, cambiamos. Cuando haya terminado, clic en Player Settings y pasamos directamente a XR Plugin Management. Si están en Android, habilitan Niantic Lightship SDK Google AirCore. Para iOS, Niantic Lightship Lightship SDK Apple ARKit. Y para PC, Niantic Lightship SDK for Unity Editor. Para simplificar la configuración, utilizaremos la herramienta de Project Validation. Hacemos clic y acá nos dice que debemos agregar la llave de la API. Si cambiamos a Android, estas son las configuraciones que debemos hacer, pero acá tenemos un botón que dice Fix All. Presionamos y voilà, automáticamente se configura el proyecto. Hacemos lo mismo en iOS, Fix All, y ya solo nos queda añadir la llave de la API. Clic en Edit, nos abre esta ventana de configuraciones a la cual se puede acceder desde Lightship y luego Settings. Y es aquí donde debemos agregar la llave de la API. Para generar una llave, debemos ir al portal de Lightship, link en la descripción. Acá deben ingresar. Si no tienen una cuenta, deben crearla. Cuando hayan ingresado, pasamos a Projects y aquí crearemos un nuevo proyecto. Que llamaremos ShareARDK. Y copiamos la llave. Volvemos a Unity, pegamos y listo. Hemos terminado la configuración. Cerramos y cerramos. Si por alguna razón, al ir a la consola tienen este error, según la documentación, es un error que no afecta en nada la funcionalidad. Así que podemos hacer Clear y pasar a Project. Antes de entrar de lleno en la creación del proyecto, entendamos la funcionalidad de ShareAR Multijugador de ARDK. Si vamos a la carpeta Samples, luego ShareAR Scenes, acá encontramos dos escenas. Estas escenas representan los dos métodos para sincronizar jugadores en un espacio compartido, usando Image Tracking y VPS. Pero, ¿cómo funciona? Al iniciar la aplicación de realidad aumentada, automáticamente se establece un eje de referencia global en el punto donde se inició. Por lo tanto, aunque todos los jugadores estén en el mismo espacio, cada jugador posee un eje de referencia global único. Como resultado, si se desea posicionar un objeto en una ubicación específica, esta ubicación no será la misma para todos los jugadores. Para solucionar este inconveniente, ARDK ofrece dos métodos de colocalización, Image Tracking y VPS. Estos métodos permiten crear un eje de referencia local compartido. Image Tracking emplea la posición y la rotación de una imagen al ser escaneada, mientras que VPS utiliza el punto de origen del escaneo. Al tener dicho eje, es posible convertir la posición global al eje local, asegurando así que el objeto aparezca en la misma posición para todos los jugadores. Teniendo esto claro, comencemos nuestro proyecto. Creamos una nueva escena, File, New Scene, seleccionamos Basic, creamos, Control S para guardar, la guardaremos en Scenes y la llamaremos Share, AR, ARDK. Guardamos. En esta escena, como siempre, empezamos eliminando Main Camera. Ahora, en la jerarquía, clic derecho, XR y seleccionamos AR Session. De nuevo, clic derecho, XR y seleccionamos XR Origin. Este es nuestro punto de partida. Ahora, añadiremos multijugador. La nueva versión de ARDK fue diseñada para ser compatible con NetCode for GameObject, NetCode, la librería de networking multijugador desarrollada por Unity y para Unity. Así que en la jerarquía, creamos un nuevo objeto vacío, clic derecho, Create Empty, que llamaremos Network Manager. En el inspector, agregamos un componente llamado Network Manager. Todo proyecto de Unity que use NetCode debe incluir este script, el cual, entre otras cosas, maneja el inicio de host, server y client. En este script debemos configurar un par de cosas. Primero, referenciar el prefab del jugador, a partir del cual se creará y asignará una instancia cada vez que un jugador se conecte. Usaremos el mismo que ARDK utiliza en sus ejemplos. En Project, buscaremos Player Name Tag. Este prefab está conformado por un marcador y un texto que mostrará un nombre al azar cuando un jugador se conecte. Al estar en realidad aumentada, este marcador se posicionará sobre el teléfono de cada jugador. Volvemos a la escena. En Network Manager, lo referenciamos. Luego, está esta advertencia que nos dice que debemos crear una lista de prefabs que se utilizarán durante la sesión de multijugador. Así en la carpeta Assets, crearemos una nueva carpeta. Clic derecho, Create Folder, que llamaremos NetCode. Abrimos y acá, clic derecho, Create, NetCode y seleccionamos Network Prefabs List. Dejaremos así. Referenciamos en Network Manager. En Network Manager, la agregamos. Y por último, se nos advierte que no hemos seleccionado un Network Transport, necesario para establecer la configuración específica de la red. Y acá nos aparecen las dos opciones disponibles. Usaremos LightShip NetCode Transport, dándonos acceso a la creación y gestión de Rooms de Salas para que se conecten los jugadores. Seleccionamos y automáticamente nos agrega el script LightShip NetCode Transport. Ahora, en XR Origin, agregaremos un nuevo componente. Buscamos Chair Space Manager, que se encarga de gestionar la colocalización. Y acá podemos elegir el tipo. Primero les mostraré la implementación con VPS y luego con Image Tracking. Al seleccionar VPS nos pide AR Location Manager, justamente para gestionar todas sus funcionalidades. Así que, Add Component y buscaremos AR Location Manager. Referenciamos y en AR Location Manager habilitamos Auto Track y luego añadimos una localización. Nos crea este nuevo objeto y acá debemos referenciar el manifiesto de la ubicación que vamos a usar. Desde luego, esta ubicación debe tener VPS activado. Si quieren aprender cómo crear y activar VPS en una ubicación, les recomiendo que vean este video, donde explico todo detalladamente. Y ya que están ahí, no olviden suscribirse. Continuamos. Entonces como manifiesto, usaremos el que viene en los ejemplos. Así que en la carpeta RCA, referenciaremos el del monumento de Gandhi. Lo arrastramos y automáticamente nos genera un modelo 3D del lugar a partir de la malla del escaneo. Perfecto. Pasamos a la parte más divertida, crear los scripts para implementar la colocalización en nuestro proyecto. Así que en la carpeta Assets, creamos una nueva carpeta, Create Folder, que llamaremos Scripts. Y acá empezaremos creando 3 scripts. Primero, clic derecho, Create Searcher Scripts, que llamaremos Chair, Space Factory. Este script creará la sala, Room, en donde se conectarán todos los jugadores. Creamos otro, Create, Searcher Script, que llamaremos y Colocalization, Room. Esta es una interfaz que nos servirá de plantilla al momento de implementar el tipo de localización que vamos a utilizar. Y por último, Create, Searcher Script, VPS, Colocalization, Manager. Abrimos y nos vemos en Visual Studio. En el script Share, Space Manager, empezamos definiendo los namespaces que usaremos. Empezando por el que contiene la colocalización, using Niantic.liveship.chair.ar.colocalización. Ahora, el de multijugador de Unity, using Unity.netcode y using System. Creamos un campo para referenciar Chair, Space Manager, Serialize Fill, Private, Chair, Space Manager, que llamamos Chair, Space Manager. Y otro campo para referenciar el prefab que nos mostrará el eje local compartido. Serialize Fill, Private, GameObject, Room, Origin, Prefab. Usaremos un encabezado para definir los campos de la configuración de la sala a la cual se conectarán los jugadores. Header, Room, Options. Empezando con el nombre de la sala. Serialize Fill, Private, String, Room, Name, y lo haré igual a 0, 0, 0. Definimos la capacidad. Serialize Fill, Private, In, Capacity, igual a 10. Y la descripción. Serialize Fill, Private, String, Description. Y escribiré XR, Adventure, Room. Por último, agregamos un evento que llamaremos cuando el método de colocalización esté listo para sincronizar a los jugadores. Public, Event, Action. Y lo llamaremos On, Chair, Space, Tracking. Pasamos a Start. Y en Start nos suscribiremos al evento que es llamado cuando el estado de colocalización ha cambiado. ChairSpaceManager.ChairSpaceManagerStateChange más igual. Presionamos Tab para que genere la función. Y le cambiaré el nombre. Simplemente lo dejaré desde acá. Y presionamos Enter. Esto no lo necesitamos. Y cambiaré el nombre. Esto es, si el estado es Tracking, if ARG.Tracking, verificaremos si se debe iniciar el modo multijugador. Bull has to start network. Y esto va a ser igual a exclamación NetworkManager.Singleton.IsConnectClient. Es decir, si no se ha conectado como cliente y si no se ha conectado como host exclamación NetworkManager.Singleton.IsHost. Si aún no se ha conectado, entonces debe iniciarlo. If has to start network. Y acá llamaremos al evento que hemos creado onChairSpaceTracking.Signo de pregunta punto Inbox. Y crearemos el objeto que representará el eje local compartido. Instanciate. Pasamos el prefab. RoomOriginPrefab. Como padre, ChairSpaceManager.ChairArOriginObject.Transform. Y pasamos falso. La función update. No la necesitamos. La borramos. Para terminar, agregamos una función que permitirá crear la sala a la cual se conectarán los jugadores. public void.CreateRoom. Tomará como input I.ChairSpaceTrackingOptions. Que llamaremos TrackingOptions. Y también el nombre de la sala. RoomName. Acá asignamos el nombre de la sala. This.RoomName. Igual a RoomName. Y ahora creamos el objeto que contiene la información de la sala. var. RoomOptions. Va a ser igual a I.ChairSpaceRoomOptions. CreateLightShipRoomOptions. Acá entre paréntesis. Pasaremos RoomName. Capacity. Coma. Description. Salimos del paréntesis. Y punto y coma. Y por último, a partir de esta información, creamos la sala e iniciamos el espacio compartido. ChairSpaceManager.Start.ChairSpace. Y pasamos TrackingOptions y RoomOptions. Listo. Guardamos y pasamos a la implementación de la interfaz. De manera muy general, en ZSharp, una interfaz es un contrato que define una serie de elementos que deben ser implementados por cualquier clase que implemente dicha interfaz. Para crear la interfaz, eliminamos MonoBehiver. No necesitamos los Namespace. Y Class. Lo cambiaremos por Interface. Update y Start. Tampoco los necesitamos. Y ahora definiremos los métodos que tendrá esta interfaz. Public void. Shared. Space. Start Tracking. Otro. Public void. Create. Room. Options. Public void. Start Host. Y por último. Public void. Start. Client. De esta manera, tanto la clase para manejar la colocalización con Image Tracking, como la de VPS tendrán estos métodos. Sin embargo, nos dará la flexibilidad de que cada uno tenga su propia implementación. Guardamos, Control S y pasamos a VPS Colocalization Manager. Acá empezamos agregando la interfaz que hemos definido. Coma. Y Colocalization Room. Nos aparece en rojo ya que debemos hacer la implementación de la interfaz. Vamos al icono de Sugerencia y Ayuda y hacemos clic en Implementar Interfaz. Automáticamente nos agrega los métodos que debemos implementar. Pero antes de hacerlo, como siempre, vamos a definir los namespace que necesitamos. Using Niantic.lightship.ar.localization.ar Using Niantic.lightship.chair.ar.colocalization Multijugador. Using Unity.netcode Y por último, using System.link Este script siempre va a requerir de ShareSpaceFactory. Así que lo agregaremos como un requerimiento. Abrimos corchetes. RequireComponent. Paréntesis. TypeOf. Paréntesis. Y pasamos ShareSpaceFactory. Ordenaré este script. Update no lo necesitamos. Y pasaré Start para arriba. Perfecto. También necesitamos Unenable y Undisable. Agregaremos un par de campos. Empezando con AR Location Manager. El script que controla todo el funcionamiento de VPS. CerelyField. Private. AR Location Manager. Que llamaremos Location Manager. También crearemos otro campo para referenciar la interfaz de usuario. CerelyField. Private. GameObject. Lo llamaremos Connection UI. Es aquí donde el jugador debe seleccionar si inicia como host o como client. Y por último. Private. ShareSpaceFactory. Y lo llamaremos ShareSpaceFactory. En Unenable. Tomamos la referencia de ShareSpaceFactory. ShareSpaceFactory. Va a ser igual a GetComponent. De tipo ShareSpaceFactory. ShareSpaceFactory. Esta referencia siempre va a ser válida. Ya que cuando agregamos este script. Automáticamente se va a agregar ShareSpaceFactory. Ahora nos suscribiremos al evento ShareSpaceFactory. OnShareSpaceFactory. OnShareSpaceTracking. Y suscribiremos la función. Más igual. ShareSpace. StartTracking. Y en OnDisable. Quitaremos esa suscripción. Así que cambiamos más igual por menos igual. Y ahora sí. Vamos a implementar los métodos que vienen dentro de la interfaz que hemos creado. En CreateRoomOptions. Usaremos el payload de la localización como nombre de la sala. Borramos esto. String. RoomName. Y será igual a. LocalizationManager. ARLocations. First. Punto. Payload. Punto. ToolBase64. Esto hará que todos los jugadores que lleguen a ese lugar. Se unan automáticamente a la sala que ha sido creada. Bar. VPS. Tracking. Options. Va a ser igual a. I. Share. Space. Tracking. Tracking. Y acá. Punto. Create. VPS. Tracking. Options. Y aquí pasaremos la primera localización. LocationManager. Punto. ARLocations. Punto. First. La primera. Y pasaremos estos dos elementos a ChairSpaceFactory. ChairSpaceFactory. Punto. CreateRoom. Y aquí pasaremos. VPS. TrackingOptions. Y el nombre. RoomName. Esta función la llamaremos en Start. CreateRoomOptions. Y ahora pasaremos a ChairSpaceTracking. Borramos. Cuando todo esté listo para sincronizar a los jugadores, habilitaremos la interfaz de usuario. ConnectionUi.setActive. Y pasaremos True. Y pasaremos True. Ahora, en StartClient, iniciaremos como cliente. NetworkManager.singleton. StartClient. Y desactivaremos la interfaz de usuario. ConnectionUi.setActive. Pasamos False. En StartHost. Borramos. Y acá iniciaremos como host. NetworkManager.singleton. Punto. StartHost. Y también desactivamos la interfaz de usuario. ConnectionUi.setActive. Y pasamos False. Y listo. Hemos terminado. Control-S. Guardamos. Y volvemos a Unity. De nuevo en Unity, creamos un objeto vacío. Clic derecho. CreateEmpty. Que llamaremos AR. NetworkManager. Reset en la transform. Y agregamos el script VPSColocalizationManager. Automáticamente nos agrega ChairSpaceFactory, ya que es un requerimiento de VPSColocalizationManager. Referenciamos el campo ChairSpaceManager. Arrastramos XR Origin. Y antes de continuar, importaremos un paquete que he preparado especialmente para ustedes. Link en la descripción. Una vez descargado, para importarlo, Asset, Import Package, Custom Package, buscan el paquete donde ha sido guardado, lo seleccionan y lo abrimos. En este paquete, encontraremos los elementos de la interfaz y algo muy especial, un prefab que nos permitirá ver los mensajes de la consola dentro de la aplicación, algo esencial cuando se trabaja en multijugador. Desde luego, también se puede usar en cualquier proyecto de Unity. Importamos. Volvemos al inspector y en Room Origin Prefab, vamos a usar un prefab que viene dentro del paquete. En Models, Prefabs, encontramos Origin Prefab. Este objeto representará el eje local compartido entre los jugadores. Volvemos a la escena, lo referenciamos y ahora pasamos a VPS Colocalization Manager y acá debemos referenciar Location Manager. Así que arrastramos Exar Origin y nos haría falta crear la interfaz de usuario para iniciar ya sea como host o como client. Antes de empezar, moveré la ventana Game por acá. En la jerarquía, creamos un canvas, UI, Canvas. En el inspector, en Canvas Scaler, modo de escala, usamos escala con el tamaño de la pantalla. En resolución, usaremos 2500 en X y 1440 en Y y el match en 0.5. Dentro del canvas, agregamos un objeto vacío, clic derecho, Create Empty, que llamaremos UI Network VPS. En el inspector, en anclaje, presionamos Shift y seleccionamos Stretch, Stretch y cambiamos estos valores a 0. Izquierda, arriba, derecha y abajo. De esta manera coincidirá con el tamaño de la pantalla. Ahora sí, añadiremos un botón, clic derecho, UI, botón TextMesh Pro, importamos TextMesh Pro, cerramos, en posición, menos 300, ancho, 500 y alto, 140. La imagen la tomaremos del paquete. En UI, referenciamos Solid Button. En cuanto al color, seleccionaré un naranja, 150. Cerramos, el texto del botón, abrimos, y este será el botón del host, así que escribiremos Join as Host. Bajamos, habilitamos negrilla, mayúsculas, en tamaño 55, color blanco, y el espacio entre caracteres, menos 5. Seleccionamos de nuevo el botón, y lo llamaremos, Host Button. Duplicamos, Control D, y a este lo llamaremos, Client Button. En la posición, cambiaremos, menos 300 a 300. Y el texto, Join as Client. Perfecto. Antes de terminar, conectaremos estos botones, a las funciones que deben llamar. Entonces, en Host Button, en un clic, hacemos clic en más, arrastramos, AR Network Manager, y en VPS, Colocalization Manager, referenciaremos, Start Host. Hacemos lo mismo, para el otro botón, seleccionamos, más, referenciamos, AR Network Manager, y en función, VPS, Colocalization Manager, y acá, Start Client. Ahora sí, desactivamos la interfaz, y la referenciamos en VPS, Colocalization Manager. Para terminar, agregaremos la interfaz, que nos permitirá ver los mensajes de la consola. Así que, en XR Adventure, Models, Prefabs, Arrastraremos, Debug, Console UI, dentro del Canvas. Y, voilà. Y acá tenemos este panel, donde veremos todos los mensajes de la consola. También, en AR Network Manager, agregaremos un script, que venía en el paquete. AR Network Lock. De esta manera, se mostrarán mensajes importantes, acerca de la colocalización, en la consola. Estamos listos, para probar nuestro proyecto. Normalmente, tendríamos que construirlo, e ir hasta el lugar, para probar que todo funcione. Pero, para acelerar todo este proceso, usaremos dos herramientas, Playback, y Perl Sync. Playback, para simular ARDK, en Unity, y Perl Sync, para probar las funcionalidades, de multijugador, al clonar este proyecto, y conectarlo como si fuera otro jugador. Para Playback, vamos a ir a esta página, link en la descripción, y acá descargaremos cualquiera de estas grabaciones. Descargaré la primera. Una vez descargada, la descomprimimos. Volvemos a Unity. En Unity, Live Ship, Settings. Habilitamos Playback, y buscamos la carpeta que hemos descomprimido. Seleccionamos la carpeta, y abrimos. Y habilitamos Loop. Cerramos. Ya solo nos queda agregar Perl Sync. Para ello, vamos a ir al repositorio, link a la descripción. Acá podemos observar cómo funciona Perl Sync. En este caso, este es el proyecto original, y estas son dos copias, que permiten probar las funcionalidades de multijugador. Para instalarlo, bajamos, y copiaremos este link. Volvemos a Unity. En Unity, Window, Package Manager. Para agregar el paquete, clic en Más, y luego, Add Package from Git URL. Pegamos, y añadimos. Cerramos, y ahora, en Perl Sync, Clones Manager, vamos a poner esta ventana por acá, y presionaremos para crear un clon de este proyecto. Cuando haya terminado, nos aparecerá acá, donde podemos abrirlo, o eliminarlo. Lo abriremos, y esto nos abrirá el nuevo proyecto en Unity. Al abrirse, como pueden observar, es el mismo proyecto, solo que su nombre tiene agregado clon, y el número de clon. En este caso, cero. Algo muy importante que deben tener en cuenta, es que este proyecto, es un clon del proyecto original. Por lo tanto, acá no se debe cambiar nada, ya que si se hace un cambio, este no se guardará. Se debe seguir trabajando en el original, y al guardar, el clon o los clones, se actualizarán automáticamente. Ahora sí, podremos probar lo que hemos construido. Mover este proyecto por acá. Ok, he posicionado los dos proyectos, para mostrarles cómo funciona. En la izquierda, está el original, y en la derecha, el clon. Comenzaré corriendo el original, clic en play, y voilà. Como pueden observar, automáticamente, nos aparecen los mensajes de la consola, en el panel que agregamos, los cuales nos dicen, que el tipo de colocalización, es VPS, que se ha iniciado el espacio compartido, y que está en modo tracking, listo para sincronizar a los jugadores, habilitándonos la interfaz, para seleccionar si queremos iniciar, como host, o como client. Iniciaré como host, ahora lanzaré el otro proyecto, clic en play, nos muestra los mismos mensajes, si vamos al host, nos dice que netcode está listo, y que hay cero clientes, jugadores conectados, solo está el host. Ahora, en la derecha, el estado de colocalización, es tracking, está listo, y ya puedo unirme a la sala. Es importante, que el primer jugador, siempre inicie como host. En este, iniciaré como cliente, join as client. Como pueden observar, en la izquierda, nos aparece el jugador, que se ha conectado, el cual tiene el nombre de Everest. Y también nos muestra, el eje local compartido, el cual está situado, en el origen de la malla. Si pasamos a la derecha, tenemos el jugador de la izquierda, el cual se llama Rabbit. Y también tenemos, el eje local compartido. Esta cámara, es la de este jugador, la de playback. Y el marcador, es del otro jugador. El cual, se ubica con respecto, a la posición de su cámara, sincronizando así, el movimiento de ambos jugadores. Y si vamos al panel, nos muestra, que hay un jugador conectado, tanto en el lado del host, quien controla la sala, como en el lado del cliente. Geniala, todo funciona perfectamente. Ya solo queda salir del modo play, y construir esta aplicación. Antes de construir la aplicación, cambiaré la ubicación, por una que está cerca de mi casa, y que tiene VPS activado. Y para no hacer este video más largo, en el próximo video, les mostraré, cómo hacer la implementación, de colocalización con una imagen, usando Image Tracking. Así que, no olvides suscribirte. Descargaré la nueva ubicación, usaré esta. Aquí está la malla del escaneo. Descargamos la malla. Una vez descargada, volvemos a Unity, y la arrastraré a la carpeta RCA. Y acá, tenemos el nuevo manifiesto, de Fontaine Place Notre Dame. Para cambiarlo, abrimos XR Origin. Cambiamos el manifiesto. Y voilà. Ahora sí, guardamos, y vamos a construir esta aplicación, para probarla. He construido la aplicación, tanto para Android, en la derecha, como para iOS, en la izquierda. Los jugadores se conectan, y voilà, empieza a funcionar, la colocalización. Como pueden observar, el tag, con el nombre, se posiciona alrededor, del teléfono del jugador, y lo sigue, a medida que éste se mueve. La precisión, depende de VPS. En el próximo video, les mostraré, cómo implementar, colocalización, con tan solo una imagen, usando, Image Tracking. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides suscribirte, y dejar tu comentario. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!